Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino de Spire Kule, el superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada, tenemos declaraciones de Deco, nuestro director deportivo que sabéis que no es santo de mi devoción, pero tenemos que leer lo que diga nuestro director deportivo porque para algo lo es, para algo ostenta este cargo que le hace el máximo responsable de la confección de la plantilla y el banquillo para el año que viene porque veremos a ver qué pasa con Xavi Hernández, pero en principio si Xavi no sigue que parece que no, pero ahora es que sí, ahora es que no, ahora no se sabe a lo tal si nos atenemos a las informaciones y a lo coherente y lógico, sería que no siguiera pero claro, si gana la Champions o gana la Liga, pues igual la cosa puede pegar un giro totalmente radical así que bueno, vamos a ver qué dice Deco, que ha hecho unas declaraciones a la cadena, al programa de Kety Yugas que te juegas, de la cadena SER de radio aquí en España, os voy a leer sus declaraciones y las vamos a ir analizando y opinando, dice sobre la Champions el señor Deco dice, la gente ahora sueña con ganar la Champions, es normal que esté animada ahora nosotros internamente sabíamos que tenemos un equipo para luchar por la Champions hemos tenido muchos problemas por culpa de las lesiones dos jugadores como Pedro y Frenkie de baja condicionan bastante suerte de Fermín que se está consolidando pero tampoco hay que darle tanta responsabilidad bueno, aquí es un pupurre de ideas, como siempre estamos siempre con el tema de las lesiones bueno, el Magui también ha tenido muchas lesiones de hecho, Courtois se ha roto el menisco desde aquí le mando ánimos a Courtois es una putada, la verdad, que hayas pasado por lo más chungo, que es lo del cruzado de la rodilla y ahora de repente, en un entrenamiento pas, te petas el menisco de la otra pierna es una cosa, a veces la bueno, es lo que tiene el deporte élite, lo que tiene la mala suerte o yo que sé qué, es una putada la verdad que para una persona que está viendo la luz al final del túnel, que le pase esto, deportivamente hablando es una auténtica jodida así que muchos ánimos para él y para todos los jugadores que están lesionados, claro bueno, dicho esto dice que ellos ya sabían internamente que podíamos ganar la Champions para luchar por la Champions bueno, déjame que déjame que lo dude el día que Laporta tira los canapés a tomar por saco yo no tengo certeza de que realmente tuvierais una confianza ciega en este equipo el día que se perdió contra el Shakhtar o contra el Amberes en sus estadios bueno, en el Shakhtar no porque jugamos en el campo del Hamburgo tampoco creo que pensarles que teníamos un equipo para luchar por la Champions honestamente yo creo que nos hemos despertado ahora porque hemos hecho dos partidos buenos el del Nápoles y el del Atlético de Madrid pero cuidado con con perder la humildad cuidado con sacar pechito ahora y decir que no, no, que esto nosotros ya claro hombre, que vamos a luchar por la Champions menos lobos o sea, seamos realistas y no empecemos a decir tonterías porque luego ¿qué pasará? que luego nos pintan la cara que espero que no y entonces ¿qué decimos? entonces que no, bueno, claro es que está desequilibrado a ver, y lo de las lesiones sí, evidentemente pero fíjate que curioso el mejor partido de la temporada fue contra el Atlético de Madrid con una plaga de lesiones que flipas Gabi Valde Pedri Frenki o sea, aquí faltaba hasta el Tato entonces, claro lo de las lesiones se puede usar pero no se puede abusar de esa excusa ese es el problema la diferencia es abusar a usarla a comentarlo oye, tenemos muchas lesiones a estar todo el día explicando que tu problema es de lesiones porque entonces habla mal de tu planificación o te creías que ibas a tener una temporada libre de lesiones esa era tu esa es la forma de plantear la confección de la plantilla pensando que no va a haber lesiones pues chato entonces eres muy malo eres muy malo planeando ah, es que las lesiones bueno, sí es que claro todo el mundo tiene lesiones claro, y tu planificas para eso tú y todos porque te crees que hay algún equipo que no ha tenido lesiones este año es que claro esto de las lesiones a mí es como que alguno se quejara de claro, es que a nosotros no nos va bien jugar en césped nos va mejor jugar en tierra y claro, todos los campos son de césped chato todo el mundo juega en césped o sea pues acostúmate a jugar en césped hijo mío o sea, más claro el agua dice sobre Xavi dice yo no quería que dijera que se marchara bueno, aquí estamos de acuerdo es que no debería haberlo dicho aunque lo dijera internamente no debía haberlo hecho público pero tomó su decisión yo ya dije que la etapa Xavi aún no había cambiado aún quedaban cosas por luchar en el fútbol todo cambia de la noche a la mañana en cada previa de partido me preguntan si Xavi se queda o no creo que ya llevo 10 Xavi nos sigue diciendo que su decisión es irreversible si Xavi ha cambiado de opinión nos lo tiene que decir para nosotros es un entrenador ideal siempre positivo nunca se queja nunca se queja madre mía sabe las dificultades del club la historia dirá que reconstruyó al Barça bueno, pero esto de que nunca se queja no sé en muchos lados le llamando en excusas ya directamente bueno la decisión es irreversible bueno, claro si cambia de opinión lo tiene que decir isofacto porque es que ¿qué pasa? que estamos paralizados no buscando entrenador porque estamos pendientes de si Xavi ha cambiado de opinión esto no es serio sobre el nuevo entrenador dice no hay nada decidido pero estamos atentos no hemos no hemos hecho ningún movimiento a mí esto me preocupa o sea estamos a marzo finales de marzo ya y me está diciendo Deco que no han hecho ningún movimiento para tener ya a alguien o a algunos medio atados para tomar una decisión final en algún momento porque ¿a qué vamos a esperar? ¿a qué estamos esperando? dice claro que Luis Enrique me gusta pero es un entrenador que no ha que que no he trabajado será con el que no he trabajado pero es evidente que es un referente a todos los niveles es un entrenador top Guardiola Klopp son los top pero no están disponibles Arteta del Arsenal Iraiola Conscienzao hay muchos bueno ahí ha puesto en la lista ha puesto un poco de todo Iraiola y Conscienzao poneros a la altura de Klopp y tal bueno Arteta sí bueno veremos 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 aquí no sé yo esto de que de que no se movilicen ya sobre el ADN Barça dice es sinónimo de calidad y talento luego ya viene el sistema con un 4-3-3 con un falso 9 la calidad es algo que gusta al público hombre no te jode Kubarsí Yamal dice en la vida antes que prohibir hay que hablar se refiere a lo de prohibirles ir a la Eurocopa y a los Juegos Olímpicos que sea uno o el otro pero no los dos dice no queremos que pase esto que jueguen la Eurocopa y los Juegos este verano la federación sabe nuestra idea no se puede jugar tantos partidos no es que pensemos en el caso Pedri pero está claro que hay que ponerlo sobre la mesa respecto al futuro estamos trabajando ya en la renovación de ambos los dos están bien encarrilados bueno esto nos deja tranquilos y es evidente que la federación si no son unos hijos de EP deberían tener cuidado con el tema de convocarles para las dos competiciones o sea o una o la otra si me preguntáis a mí que vayan a los Juegos ¿por qué? porque van niños más jóvenes porque irán con gente más de su edad están en un entorno más amigable la Eurocopa la tienen que sacar adelante los mayores yo creo que esto de que la Min y Héctor y Pau Kubarsí estén en los dos para mí sería un atropello y luego dirán que se lesionan y que no sé qué y que es que no sabemos no, no sabemos no, sois unos pelotudos si los lleváis si convocáis a Kubarsí y a la Min para los dos sois idiotas directamente hay que deciroslo a la cara sois idiotas y luego vais con cara de perritos de gollados en ruedas de prensa que no sabemos por qué se lesionan sois idiotas así de simple Haaland dice no hablamos de él hablamos de muchas cosas con su representante pero no del delantero del City esto es porque la chica esta la representante del chaval estaba estuvo por aquí sobre ventas importantes y dice la clave es mantener lo que tenemos los equipos que han ganado cosas es porque se han mantenido tres o cuatro años la finalidad de este verano no es vender jugadores sino incorporar ¿cómo? no lo sé sobre Cancelo y Félix dice ninguno de los dos es nuestro nos están ayudando mucho queremos que se queden con nosotros yo cancelo sí Félix no que por cierto cancelo no sé si dicen que podría haber un problema de corazón por un familiar bueno no he querido hacer vídeo ni voy a hacer vídeo hasta que no se aclare la cosa porque no quiero andar esparciendo rumores raros sobre temas de salud pero bueno con Cancelo algo está pasando sobre el tema de Gaby dice se le ha echado mucho de menos ha sido la lesión más complicada ha sido muy difícil encontrar el equilibrio sin Gaby no hay en el mercado un jugador disponible de este nivel sobre Mbappé y el Real Madrid dice no hay discusión un jugador decisivo que genera muchos goles si viene al Real Madrid será más fuerte pero tendrá que solucionar algún problema táctico pero en el fútbol es muy importante el equilibrio totalmente de acuerdo esto del equilibrio que yo lo dije en la época Koeman que se intentaba convencer a la gente que teníamos mucha plantilla recitando nombres y yo dije bueno esto está muy bien pero no es el único análisis que hay que hacer lo que hay que ver el equilibrio que tienen estos nombres juntos aquí ya no quiero llegar porque aquí ya esto es mucho trabajo le preguntan por la comisión de Rafinha que se llevó por Rafinha y dice llevaba 8 años como agente creando una empresa desde cero cuando me llamó la porta en junio le dije a Rafinha que no seguiría siendo su agente me he dado de baja pero no iba a perder todo lo que había hecho en esta operación yo no he robado nada yo no le ofrecí Rafinha al Barça fue Jordi Cruyff quien vino a verme cuando vengo al Barcelona pacto una comisión y punto vendía un fondo de inversiones mis derechos yo renuncié a mis 4 millones de comisión en el fichaje porque Rafinha quería venir al Barcelona la comisión del tal paso no la cobre solo la de representación a mí no me han regalado nada cobre por cosas que trabajé quien representa a Rafinha tendré que preguntarle no lo ha comunicado bueno a ver es que a mí esto de las comisiones a ver querer hacer ver como a ver un agente vive de comisiones entonces no nos pongamos las manos en la cabeza porque la gente cobre comisiones y él era agente de Rafinha es normal que cobre comisiones de eso viven los agentes de negociar de trabajar para el futbolista fuera del campo y conseguirle sponsors y conseguirle mandangas obvio que va a comisión sino de que va a vivir el agente otra cosa es realmente cómo se llegó la negociación de Rafinha cómo se infló el precio qué comisiones pago el Barça además esto sí porque esto ya atañe al Barça pero querer hacer ver como que Deco no debería cobrar comisiones porque uy qué ladronzuelo no esto es lo que hacen los agentes no tiene nada que ver con absolutamente nada o sea el preguntarle por esto es querer tocarle las pelotas y punto y ya está cuando era agente de Rafinha tenía todo el derecho del mundo a cobrar comisión y a negociar su comisión con las partes y si las partes aceptan luego es problema de las partes que acepten una cosa la acepten otra pero él que va a hacer trabajar gratis que también estamos tontos a veces con las preguntas claro él dice yo no he robado nada es que vamos es que si se plantea cómo que has robado ya es el colmo bueno señores esto son las palabras de Deco decirme qué pensáis y nos vemos en el próximo vídeo chao suscríbete ¡Suscríbete!